y hola amigos los invito a que se suscriban a mis dos bellos canales como es BlackBegosimasi y BlackBegosSimulator y también de que activen esa ruidosa campanita dándole activar para que los notifique cuando yo suba un nuevo vídeo en cualquiera de los dos y si no pues si no pues y hola amigos y amigas parceros y parceras como están bien tengan todos un gran pero gran saludo y les deseo lo mejor como siempre se los desearé bueno gente vea a que la vaina está de dribbin de real dribbin sim pues ya salió ya salió prácticamente es como volver a salir una vaina así bueno entonces aquí el juego ya salió hace como dos horas casi prácticamente bueno no tanto pero ya que es eso el vídeo más o menos va a hacer eso y pues ah como se ve en la cinemática pues como pueden observarlas en la cinemática del juego entonces en el vídeo de salida pues es comprometedor pero tiene algunos roncillos el primero es que muchos me han hecho saber que no es compatible con su dispositivo yo también lo intenten con unos de los que yo tengo tampoco es compatible es compatible bueno es compatible con algunos desviteos que tienen como más como más que como ligera como que lo pueden correr más tienen para para este tipo de requisitos que pide el juego bueno que más que requisitos y todo eso es como que una serie de optimización que le hace falta al juego algo que me pues lo que me han hecho saber es que está algo mal optimizado pero pues está apenas saliendo aún falta que lancen algunas actualizaciones a decir si si puede ser compatible bueno así como ustedes están observando aquí si tu dispositivo no es compatible con esta versión significa que no podremos jugar con esta versión del juego tal vez si lo utilizan tal vez si tal vez no quien sabe en fin y al cabo pues obiles últimamente anda sacando unos juegos unos gamers que andan como medio ojo y tú no y ya casi la mayoría de los que estaban empezando a sacar pues salen con problemas así de que ya no es como para todos sino para no hacer estos dispositivos así que como para correr este jueguín más o menos de pronto de pronto a lo que a lo que me voy acercando a sonita por una una 2 de ram o un dispositivo que esté full full pero full bueno ya sea que no tenga las 2 de ram pero necesita algo full no bueno vamos a ver bueno la verdad es que no sé por qué estén habiendo tantas fallas aquí con los juegos más recientes que ha sacado billetes como este y el de y el de como es que llama el otro se llama chips no sé qué bueno el otro de buques de barcos de transporte de carga yo no ese barco también salió con un problemita así pero ese no era más como tanto la optimización sino la compatibilidad con ciertos dispositivos que sólo en dispositivos de gama media alta y de gama alta podían correr el juego más no los dispositivos de media o baja bueno eso es un punto negativo para obviles que corrección ahora ya no se llama obviles ahora llama obv1 una vaina así toda rara ahorita voy a ver cómo es que es así me refresco la memoria ahorita les amuestro bueno entonces ese sería un punto negativo para obviles ya que ellos se se caracterizaban en sacar juegos que fueran corridos en muchos dispositivos en la gran pero gran mayoría de dispositivos ahora no sé qué es lo que le está pasando a obvideu así es como le llamo obvideu bueno ahora de camión hasta el nombre obvideu para saberse qué pasó con la compañía si ya no es 100% obviles o qué peso qué pasó una de dos algo pasó o sea que son cambiarle el nombre quién sabe por qué obviles bueno de todas maneras se le dice obviles obvideu como se le quieran llamar en la play store ya sea es como obvideu más no como obviles ahí miramos en qué terminará todo esto bueno entonces sobre todo era eso gente para que sepan pues de que real dribbin si puede que no le corra a usted en su dispositivo bueno ya voy a ensayar a ver con el otro a ver si deja pero creo que no lo va a dejar aunque quién sabe toca mirar también dicen que tiene muchos bugs muchos bugs pero eso lo de bugs pues eso lo de menos ya que obviles los puede ir arreglando las próximas actualizaciones o sea como les he dicho apenas el juego está saliendo se ve comprometedor aunque no esté 100% como tan fula como la muestra aquí en el video en el que nos mostra como es el juego no es tan así pero pues yo no sé yo no sé la verdad en qué piensan esa gente ahí no están así pero vamos a ver esperemos que lo pongan así pero si usted se cree de que está así así como se ve en los videos que sacó Bill sobre este juego no esto es falso de hecho para que usted pueda correr este juego así como está en los videos le tocaría tener un celular pero full full o la segunda opción acceder desde un emulador desde la PC ahí sí le correría mucho mejor creo yo si mal no estoy pues bueno entonces los que puedan descargarlo pues descarguenlo pruébenlo a ver qué les parece los que no lo puedan descargar pues esperamos a ver si próximamente en pro de materializaciones o Bill se saca algún comunicado de ver si lo va a optimizar más y si lo va a poner más compatibles para más dispositivos etcétera aunque pues como vieron con el juego de barcos nunca lo arreglaron lo dejaron así apenas salió al rato ya lo tenían abandonado no sé Bill es porque ahora abandona solo saca, saca, saca y abandona primero tenían la cosa de sacar abandonar los antiguos sacar y sacar y abandonar pero cada uno de los que iba sacando pues eran buenos ahora empezó a sacar cosas que ya ni todos pueden usar y la mayoría de las personas que juegan los obiles los juegos de obiles pues son como de medio medio alto y bajo porque alguien que tenga uno de full obvio que no se va a entretener solo con un juego de obiles eso ya hay muchos juegos que son tremendamente full pero buenos 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 y superan pues la verdad es que superan mucho por abiles con los juegos que anda sacando últimamente entonces no creo que alguien que en verdad tenga un dispositivo 100% full solo se tenga con juegos de obiles ahora en día no bueno gente entonces pues eso es todo por ahora así que nos vemos en un próximo video hasta la próxima espero que el video les haya gustado nos vemos en un próximo otro problema y que estén muy bien recuerden suscribiros suscribiros al canal no mentira no tanto eso comenten y compartan y todo ese bla 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 y bla bla pero la verdad esperamos que que se arreglen esto bueno por aquí también les ha mostrado los permisos que necesita la aplicación que es de monetización acceso a la multimedia entre otras cosas que piden ahí pero eso ya cuando está 100% descargado es que los deja ver todos si alguien quiere saber los requisitos exactos sobre el juego pues comenten a ver que requisitos creen ustedes o si quiere que les explica los requisitos exactos con los que el juego corre un poco mejor de todas maneras el juego acaba entonces de salir entonces recuerden vamos a esperar un momento esperen un momento a ver si lo reparan o si lo abandonan como hacen consecutivamente aunque esperamos que no bueno gente entonces ahora si me piso así que hasta la próxima y que estén muy bien este podría ser un día trágico para la gente de Nueva York podría ser el fin del hombre araña